... Buenas tardes señoras y señores, la interprofesional del melón y de la sandía de Castilla-La Mancha... ...arranca hoy oficialmente el seguimiento de una campaña que en campo avanza a buen ritmo... ...en un escenario bastante favorable por estar nuestra región y los productores... ...en este momento prácticamente en solitario en el circuito comercial... ...se corta el melón piente de sapo en Castilla-La Mancha... ...es un día en el que abre la feria Ferimel de Membrilla... ...donde tendrá lugar la primera lonja hortofrutícola... ...para hacer el seguimiento de unos precios que de momento... ...si nada se tuerce, pueden dejar margen de rentabilidad al agricultor. Pues en principio prevemos que no debe de haber grandes sobresaltos... ...yo diría que ninguno, pues porque Murcia ha terminado bien... ...con unos precios estables, nosotros partimos de cero sin estocaje de ningún tipo. Estaremos enseguida a pie de campo para analizar lo que dicen los agricultores... ...y sin aportar el rincón de la que hace la pesca, estamos en el cuarto mes de la temporada de truchas. Sí, efectivamente estaremos a agosto y vamos a ver cómo encaramos ahora este nuevo periodo... ...el balance de este de lo que llevamos por el momento, pues no ha sido fácil... ...sobre todo porque aunque la lluvia de primavera vino muy bien... ...para los niveles y los cauces de los ríos... ...pues es verdad que al principio sobre todo se removió bastante la fauna... ...y eso influyó en las jornadas de pesca. Enseguida recordamos también las fechas que nos quedan por delante... ...y cómo está el asunto en este caso de la trucha arcoiris. Escuchen bien este sonido, cuando canta la chicharra no hay duda, el calor aprieta... ...así suena la tarde a esta hora prácticamente en Malpica de Tajo... ...como en tantos municipios de la región, un vídeo que nos manda José... ...desde este municipio toledano, ahí apretando el sol con la sombra del almendro. 2 de agosto de 2018 y con el inicio de este mes se abre un plazo importante... ...sobre todo para los viticultores que estén planteando un arranque de viña... ...con el fin de hacer la plantación el año que viene. Requisito para arrancar que el solicitante haya realizado la declaración de cosecha... ...inmediatamente anterior a la solicitud. Aunque hay alguna exención introducida por la consejería en la orden de potencial... ...que hasta ahora se limitaba a esta exención sólo a algunas circunstancias... ...prevenidas de fuerza mayor como fallecimiento, incapacidad laboral o catástrofe natural. Bueno, pues ahora otras causas que eximen de ese requisito será... ...que haya habido una compraventa de la parcela entre el periodo de finalización... ...del plazo de presentación de la última declaración de cosecha... ...y la solicitud del arranque o en aquellos casos en los que se pueda comprobar... ...que la parcela objeto de arranque ha pertenecido a la explotación del solicitante... ...las últimas cinco campañas. Ya saben que el arranque genera también una autorización de plantación... ...por tres años de validez. Aquellos viticultores que sencillamente quieran plantar viña, ampliar su parcela... ...y no tengan ni siquiera las autorizaciones o los viejos derechos de plantación... ...para convertir en autorizaciones, pueden acudir también al cupo... ...cuyo reparto, el registro se abre todos los años en enero... ...y que la última adjudicación para Castilla-La Mancha... ...ha dejado en 1.159 viticultores esta asignación de hectáreas... ...y también ahí tienen el dato por provincias, fundamentalmente en Ciudad Real... ...en hectáreas y en Cuenca. Ya ven que Albacete también casi 500, el otro dato que tienen a continuación... ...es el de número de beneficiarios, de las 2.387 hectáreas que han llegado a la región. Recordemos que estas autorizaciones valen para tres campañas, es el plazo máximo de ejecución... ...si no plantan finalmente tendrían penalización, quedarían expulsados... ...de siguientes cupos de reparto, gratuito... ...y el plazo de renuncia expiró el 31 de julio... ...ya deben haber recibido los beneficiarios la autorización... ...por parte de la Consejería de Castilla-La Mancha. En el mercado del aceite de oliva, la sectorial de cooperativas agroalimentarias... ...de las almazaras de la región, dice que no hay motivos para que los precios en origen... ...sigan bajando, como reflejan las cotizaciones en origen, por ejemplo, de Pulred... ...en los precios que marca la tablilla, hoy 27 de julio... ...en el contraste con siete días atrás, ya ven que descuenta el virgen extra... ...de 22 céntimos hasta 2,71, algo a un precio ciertamente extraño... ...en el sentido de que el ritmo de salidas al mercado exterior, las exportaciones... ...y el mercado nacional siguen fuertes, con ese volumen medio de unas 110.000 toneladas... ...al menos según el último registro del Ministerio de Agricultura. En el campo los productores de melón avanzan con las cortas, una campaña prácticamente... ...que acaba de arrancar y en ese sentido con un escenario bastante favorable... ...por el circuito comercial muy despejado en este momento tras finalizar Murcia... ...y con precios rentables que dejan margen. La Interprofesional celebra esta tarde en Membrilla, una hora antes de la inauguración... ...de Fer y Mel, la primera sesión de campaña para el seguimiento semanal... ...de las cotizaciones del melón y de la sandía, que entrará también en campaña... ...en los próximos días. En ese sentido, el llamamiento también a preservar al máximo la calidad... ...eligiendo el momento óptimo de las cortas para evitar... ...que el melón llegue verde al mercado. No es necesario adelantarnos ni precipitarnos ni ponernos nerviosos... ...es decir, simplemente cortar en el momento óptimo de maduración... ...y eso lo sabe el agricultor y cada melonar y cada parcela tiene su momento óptimo... ...no se puede decir cuándo ni no hay ninguna regla establecida... ...cuándo es el momento óptimo teniendo en cuenta que a las 48 horas como mucho... ...el melón está en el lineal. Eso hace que a la gente le ayude a consumir más... ...porque si tú por ejemplo te compras un melón y no está en su punto bueno de comer... ...pues ya no va a ir a comprar otra vez el melón. La Consejería de Agricultura prepara para mañana viernes... ...atención, un nuevo pago de 4.100.000 euros para grupos de desarrollo rural... ...con el fin de financiar 143 proyectos que se han registrado y visado... ...con ese abono serían ya unos 20 millones de euros los transferidos... ...algún informa la Consejería de Agricultura en una nota de prensa... ...que habrían llegado a 470 proyectos de los 29 grupos de desarrollo rural... ...que componen la red Recander. De todos los criterios de reparto recordemos... ...para esta nueva programación primaban aquellos proyectos presentados... ...en localidades de menos de 1.000 habitantes... ...para los que se incrementó el techo en 100.000 euros, el techo de gasto. Como decíamos entramos en el cuarto mes ya de desveda truchera en la región... ...¿se puede hacer algún balance Ángel? Sí, según estemos hablando de aguas de baja montaña o alta montaña... ...se empezó en abril o en mayo y la verdad es que no ha sido fácil... ...para los aficionados a los armónidos en la región... ...porque a la parálisis de la pesca de la trucha de arcoiris... ...se suman las dificultades que han presentado los primeros meses... ...de trucha común en Castilla-La Mancha. Acabamos de estrenar agosto, cuarto mes truchero... ...y lo que llevamos hasta ahora ha estado marcado por ejemplo... ...por los buenos caudales de los principales tramos... ...pero también con desigualdad de niveles en los ríos... ...tras un arranque de temporada muy lluvioso... ...que condicionó, como recordarán, la respuesta de las truchas... ...y también ahora por unas temperaturas frescas... ...que hasta este momento han podido influir también... ...ahora de repente el calor, que está subiendo mucho... ...a ver qué pasa hasta el cierre de la veda. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto? Pues recordamos los periodos hábiles para la pesca de la trucha común... ...este año empezamos abriendo calendario con ese recordatorio... ...en este caso de las aguas de baja montaña... ...donde estará por tanto abierta hasta el día 30 de septiembre... ...dos meses en este tipo de cauces... ...y como decimos en aguas de alta montaña por su parte... ...se abrió en mayo y estará abierta un poquito más... ...como siempre hasta el 15 de octubre. La mejora de los caudales ha cambiado mucho... ...la cara de las zonas de pesca este año... ...sobre todo si lo comparamos con cómo estábamos... ...la pasada campaña por estas fechas... ...donde algunos escenarios lo pasaron... ...seguro que se acuerdan bastante mal... ...también por la contaminación... ...o por problemas incluso de falta de oxígeno. Se nota muchísimo, el tema de la seguida se nota muchísimo... ...y también se nota muchísimo la limpieza del río... ...toda esta zona de aquí abajo que el año pasado... ...estaba un poquito más sucia... ...este año está bastante más limpia. Hace poco con cómo estaba el río ni siquiera eso. Bien, nos quedan solo sus imágenes... ...si quieren participar correo electrónico muy sencillo... ...con sus vídeos, sus fotografías... ...ahí los pueden remitir... ...o a través del WhatsApp que está publicado el número... ...en nuestra página de Facebook... ...ahí tienen el correo. Empezamos el recorrido en Aina... ...fotografías de espectadores como usted... ...por ejemplo aquí vemos a la señora Juana... ...que está divisando el paisaje y su huerta ahí al fondo... ...buenos tomates de nuestra amiga de Aina... ...la campaña de cereal que nos llega desde Chumillas... ...en la provincia de Cuenca... ...otros espectadores también finalizando la recogida del grano... ...y ahí a la sombra, debajo del paraguas aparece la playa... ...pues no... ...Fuente de la Encina, Guadalajara... ...Miguel nos envía también sus imágenes... ...y Nuria y los niños... ...en este caso en Daimiel... ...ahí también subidos las alpacas... ...mucho cuidado con las alturas... ...así que le ponemos un refrán... ...que vamos a tomar nota... ...lo que agosto madura, septiembre asegura... ...y qué cierto es... ...aquí ponemos un punto y seguido... ...ya saben que hay una programación especial... ...en Castilla-La Mancha Media... ...disfrútenla... ...nos vemos si lo desean mañana... ...a las tres y cuarto del mediodía... ...adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!